¿Qué es el contagio? En general tiene una evolución altamente benigna, en muy pocos casos, en ninguno de estos virus hay medicación específica. El Ministerio de Salud Pública dio a conocer el Plan Nacional de Dengue que busca implementar protocolos para el tratamiento de esta enfermedad. El plan también sirve para el virus de chikungunya. Nuestro país se está preparando y está creando las capacidades para hacer el diagnóstico, pero son casos que en realidad se sobreentienden que procedentes de esa zona son casos posibles. ¿Qué se hace con esos pacientes? ¿Para igual que pasa con el dengue? Dependiendo del periodo en el que llegan. Si están en etapa virémica, sí. Cuando ya vienen en etapa que no es virémica, no es necesario. ¿Se hace alguna fumigación? Ocho días como máximo. ¿Se va a realizar alguna fumigación en especial? No, no, no. No se hacen fumigaciones. Nosotros es exactamente igual que para el Plan de Dengue, por eso aprovechamos esta instancia para recordar nuevamente cuáles son las medidas. Gracias. 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 Gracias.